Unidades Incomunicadas es el común denominador del inicio de esta semana en el interior del país. Vea usted cómo en esta comunidad de la aldea de los Chorros, las personas intentan pasar de un lugar a otro. Es la única forma que tienen cargando sus mercaderías y el río, pues, por momentos les permite pasar, excepto cuando presenta una crecida, como ustedes lo ven, es un riesgo, es el desborde de las aguas que vienen de una cuenca arriba tras el deslave que se genera allá en los Chorros. Vea usted ese flujo de material que se desprende en este punto que siempre ha sido conflictivo en los Chorros San Cristóbal, Verapaz, en el límite hacia Piché. Así que vea usted lo que está sucediendo. Y otras comunidades también están aisladas, anegadas por el agua. ¿Qué pasa si esta correntada se viene cuando uno de ellos cruza? Es el riesgo que están afrontando los pobladores de los Chorros. De esto y más vamos a hablar más adelante. Hay imágenes también que muestran las dificultades de muchos guatemaltecos después del paso de la tormenta. Volvemos.